Ahí está Don Paquito, escondiéndose. Escondiéndose para no ver nada. Ajá, cabal, según él no lo miran y tiene toda la cabezota de fuera. Es que ya está poniéndolos a su lejos. Entonces tiene que meterse ahí porque los del fondo, va Don Paquito. Esos son los que más cuestan, porque es que entretienen como es pequeño. Ajá, cuando son grandes. Es que mire cómo están quedando, ve. Ajá. Para dejar, ve. Para dejar los nítidos. Va Don Paquito. Pues sí, porque queden. Deben el gato que hay hecho. Pues sí, pero va a quedar bonito ya casi. Está tres piedras y un tetunte. Un tetunte. Por un pelito no es gato. Baja cabal, por un pelo no es gato. Es rana. Es rana, bonita.